Un abrazo Estoy solo y desesperado ¡Miren! Un gusanito que está solo como yo ¡Hagámonos compañía! ¡Qué asco! Es que si yo come es porque me aburro y no quiero estar solito Así que les invito a ustedes a todas las funciones de teatro ¡Quítate! A todas las funciones de teatro que tenemos Sí, porque nos queda el último fin de semana en el patio de comedias Sábado y domingo, semana de la mañana y el 23, el 24 y el 25 en el teatro del CSI A ver si yo me robo la Navidad Me siento solo ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Navidad!